El Eiffel de la Policía está contento, sí, se ve entusiasta, está feliz. Él dice que por el despliegue de fuerzas policiales han logrado 24 horas sin muertes por delincuencia, pero de por Dios, de por Dios, y eso hay que celebrarlo, ese es un logro que en el país ha de han durado 24 horas sin muertes por delincuencia, y es que la situación del crimen organizado de la delincuencia en este país es tan grave que tenemos que celebrar que hayan transcurrido 24 horas y que no hayan asesinado a nadie, y es que estamos tan mal, y lo más grande es el propio jefe de la policía, es el propio jefe de la policía, que sale a dar a conocer con mucho entusiasmo que un despliegue de agentes han logrado esa gran hazaña, ese logro extraordinario, 24 horas sin una muerte en el país, no, así no, así no, así no, ese no es un logro, el jefe de la policía está desenfocado, totalmente desenfocado, y son logros que irritan, eso quiere decir entonces, partiendo de las estadísticas, que aquí no se sabe cuántas personas asesinan a diario en actos delictivos, aquí ni se sabe cuántas personas sufren las consecuencias.